Pues Patricia Atte, por ejemplo, de EFE. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para el vicepresidente segundo y otra para el resto de los ministros que están en esta comparecencia. Al vicepresidente segundo, usted insiste en que hay un complot contra el Gobierno detrás de las informaciones sobre el caso de su exasesora. También ha dicho que tiene el apoyo del presidente, con lo cual imagino que ha hablado con él de este tema. No sé si opina el presidente lo mismo sobre ese complot, si nos lo podía decir. Y, por otro lado, ayer el presidente dijo que él nunca había atacado a los medios de comunicación cuando le critican. ¿Cómo lo interpreta usted? Como que le cuestionó, porque usted sí lo ha hecho. Y al resto de los ministros me gustaría saber si el resto del Gobierno opina lo mismo que el vicepresidente segundo sobre ese complot y si apoyan que Unidas Podemos quiera una comisión en el Congreso sobre lo que han llamado las placas del Estado. Gracias. Sí, vicepresidente. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, las preguntas al presidente del Gobierno creo que se las deben formular al presidente del Gobierno. En lo que respecta a los temas que usted plantea, hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento. Y es que a Dinabús Alejandra roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017. Eso es un hecho incortoventible. Es también un hecho sin controversia que en ese registro aparece una nota de 2017 de Villarejo señalando que va a reunirse con Urreiz Tieta y con Eduardo Inda para entregarles información sobre Podemos y es un hecho que hay un audio que circula donde Inda sostiene que ha vivido de eso durante todo el mes, durante todo el verano de 2016, cuando había una posibilidad de negociación de un gobierno, de coalición. Es un hecho también que Villarejo declara haber entregado copias de ese teléfono móvil a los policías de la mal llamada policía patriótica, a hombres como Fuentes Gago, como Eugenio Pino, que tenían copia de ese teléfono. Es un hecho incontrovertido que hay copias de ese móvil en redacciones de varios periódicos de este país y es un hecho incontrovertido que una comisión del Congreso de los Diputados, con presencia de todos los partidos, determinó que había quedado acreditada una estructura parapolicial y mediática de cloacas creada por orden del Partido Popular para tratar de tapar los casos de corrupción del PP y para atacar a sus enemigos políticos, citando específicamente el informe PISA contra Podemos. Esto no son hechos que nadie ponga en duda. Yo creo que a partir de aquí creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el gobierno. Con respecto a la segunda cuestión, fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes lógicamente son objeto de crítica. El poder mediático también. Y eso es lógico y es normal. Y hay algunas críticas que leo y que escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también, creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Señalamientos vimos en mítines de Vox donde colocaban imágenes de la periodista Ana Pastor o de la periodista Cristina Fallarás invitando al público a buchear. Señalamientos se los vimos hacer al señor Maroto diciéndole en directo al periodista Javier Ruiz que iban a tener un problema y que finalmente eso se terminara traducido en que a Javier Ruiz le dejan sin programa. Señalamientos los hemos visto también cuando a profesionales de los medios de comunicación les echaban determinados medios simplemente por hacer su trabajo conforme a su propio criterio. Eso es señalar y eso ha ocurrido en este país y por desgracia ocurre en este país y otra cosa diferente es la crítica. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político. Gracias. Y en relación con las otras dos cuestiones, profundizando en lo que se estaba planteando respecto a los medios de comunicación, yo creo que no hay ninguna duda que este Gobierno trabaja, colabora, cree imprescindible. El papel de los medios de comunicación son vertebradores de la democracia en nuestro país. Sin ello sería imposible que hubiera capacidad para poder tener criterio libre por parte de los ciudadanos a la hora de enfrentar los problemas cotidianos y la realidad del día a día. Y, por supuesto, la crítica a la política. Y creo que este Gobierno está fuera de toda duda respecto a ese respeto que tiene sobre los medios de comunicación. Y prueba de ello es que en plena pandemia sanitaria hemos convocado más de 200, creo recordar, ruedas de prensa. Nos hemos sometido a más de 1.600 preguntas de los periodistas. Es decir, que conjuntamente con el control político, a través del Congreso de los Diputados y de los partidos políticos, ha habido también, como no podía ser de otra manera, una rendición de cuentas. Ante los medios de comunicación, cuando no ha podido ser presencialmente, ha sido a través de videoconferencias. Pero creo que está fuera de toda duda el lugar que le concede este Gobierno a los medios de comunicación en cuanto vertebradores de nuestro país. Y respecto a la segunda cuestión que me planteaba, era la comisión. Nosotros en el Gobierno habitualmente de las cuestiones, de las tareas que tienen que ver con discusiones en el Congreso de los Diputados, que, por tanto, corresponden a los grupos políticos, no tenemos debate, no tenemos discusión, corresponder a ellos, impulsar o no, en el marco del Congreso de los Diputados, las cuestiones sobre las comisiones que en cada momento se planteen y pueden ustedes preguntarle a cada uno de los portavoces. Gracias.